La principal es que la Corte se declara en mi vida para financiarse de fondo por el encargo contra el artículo 208 de la ley 1448, con este sustantivo de demanda, y solicitud subsidiaria de que se declare la exigibilidad de la expresión del artículo 208, comillas, y tendrá una vigencia de 10 años. Creo que hay una situación análoga en la historia del país con las leyes económicas, es la de la ley 418 del 97. El gobierno del presidente Sanfer tomó la iniciativa de tener un instrumento para la búsqueda de convivencia y eficacia de la justicia, y estableció una vigencia de 10 años. No fueron los ministros del presidente Sanferro a intentar declarar la inexectibilidad de la vigencia de 10 años. El gobierno del presidente Pastrano presentó un proyecto de prórroga, modificación y edición a esta ley 418, y ha venido ocurriendo hasta el año 2018. Yo he participado en dos discusiones de prórroga de esta ley. Se prorrogó por la ley 548 del 99, por la ley 782 del 2002, luego se prorrogó, no, aquí se prorrogó 4 años, ley 11.06.2006, 14.29.2010, 17.38.2014 y 19.49.2018. 6000 de dotagrama de notificaciones y por eso digo que los ministros Cristo y Rivera, como ministros en dos periodos de gobierno, debieron asegurar el cumplimiento de la ley durante ocho de los diez años de vigencia que decidió el enciclador. Ahora, como no alcanzó el tiempo, calificó de una audacia no solo desconocer el plazo de los diez años, sino pretender imponer una reforma a la ley, así no más, vía sentencia de la Corte Constitucional. Respecto a los solicitos principales de que se declara dividida a la Corte, que dijo lo siguiente, uno de los requisitos formales de la demanda de inconstitucionalidad es la exposición suficiente de las razones por las que se considera que una disposición constitucional resulta vulnerada por la norma objeto de la demanda. traigo a cuento un auto de la propia Corte de abril del diecinueve, en la que INA admitió la demanda. Dijo, las razones invocadas no cumplen con el requisito de certeza, en tanto no se evidenció que las normas que implementan el acuerdo final son insuficientes para garantizar los derechos de las víctimas en caso de pérdida de la Corte Constitucional. Digo también, no se acreditó el requisito de especificidad, dado que no es posible identificar una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la disposición acusada y la Constitución, ha unado a que los cargos son indeterminados, abstractos y globales. Es una palabra de la Corte. La violación no estará directamente por el hecho de que la ley hubiera previsto un término de vigencia, sino por las circunstancias que pueden ocurrir ante el incumplimiento del plazo en ella establecido. Esto es, primero, que dicha ley no sea prorrogada, y segundo, que el legislador no adopte otra regulación. Dijo también, falta de explicación sobre la necesidad de pronunciamiento sobre un eventual vacío normativo no acaecido y la razón por la que la ley no debe tener término de vigencia. Los problemas que llevo de esta demanda persistieron, pese a la decisión de Antifirma. Esta Corte, en el año 75, el año 75, reiteró los mínimos argumentativos que debe contener una demanda de constitucionalidad. La claridad argumentativa, la certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real existente y no sobre una que el actor deduce de manera subjetiva, la especificidad para mostrar cómo la norma demandada a la manera de la Constitución y la pertinencia cuando se emplean argumentos suficientes de carácter constitucional. Incluye también la suficiencia para despertar siquiera una duda mínima sobre la inexecibilidad de la norma de mandada. En este caso, es improcedente el análisis de constitucionalidad porque es evidente que los argumentos de la demanda no cumplen con los mínimos requisitos. Son especulaciones y valoraciones personales que no determinan de manera objetiva la supuesta vulneración de los derechos constitucionales de los mínimos. Se trata de escenarios eventuales o hipotéticos que desconocen las competencias del Congreso para limitar la vigencia temporal de las leyes, como bien se hizo siempre con la G-418. No es este el primer intento de atacar la vigencia de esa ley. Varios de ustedes, honorarios magistrados, han rechazado demandas frente a la misma norma. Les recuerdo los siguientes. El auto que rechaza la demanda de la doctora, de la magistrada Diana Juan Ardo Rivera, dijo en conclusión para este despacho, el escrito de corrección insiste en los argumentos presentados inicialmente, que no se dirigen estrictamente contra la norma legal acusada, sino contra los efectos que se generan en el sistema jurídico de acuerdo a los sancionantes, al no haberse cumplido con las obligaciones de creación de nuevos mecanismos de reparación integral como consecuencia del acuerdo de paz. En consecuencia, se deberá rechazar la acción de la C-3. El magistrado Guillermo Guerrero dijo lo siguiente en septiembre del 2019. En principio, el efecto jurídico de la determinación de un lastro temporal de vigencia de la ley no es que los hechos victimizantes ocurridos por fuera de este periodo de tiempo no sean susceptibles de ser reparados, sino justamente que la reparación de tales hechos no se sujeta al esquema sustantivo y procesal establecido en dicha ley, sino al régimen general establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos en la constitución política y en la legislación. respecto a la solicitud subsidiaria que se declare la exequibilidad de ser humanistados, solicitamos que se declare pedirle a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la vigencia que el legislador definió para una ley de la República contraria, desconoce cuando menos los siguientes preceptos constitucionales. El artículo 113 que define claramente que son tres las ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. El artículo 114 que establece que corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. El artículo 150 que consagra entre las funciones del Congreso interpretar, reformar y derogar. También la ley quita establece la función legislativa para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los gramos de la legislación. Es el Congreso de la República como órgano de representación popular por excelencia el que ostenta la denominada cláusula general de competencia legislativa, siendo su deber desarrollar las constituciones y las leyes en sus distintas categorías orgánicas, estatutarias, cuadros y urbinarios. La Corte Constitucional ha reiterado como consecuencia de la función legislativa comillas que dicho órgano está plenamente conjuntada para interpretarla, reformarla, derogarla o lo que es igual para sustituirla, modificarla, adicionarla y en fin para cumplir cualquier ofrección que en torno a esa actividad privativa no resulte contra la Constitución ni para órganos de competencia confiadas a otros institutos estatales. Es consecuencia lógica del magistrado de la reducción de hacer la ley establecer autónomamente la fecha de inicio de la ubicación de una ley y graduarla en los tiempos que considere no competiendo dicha decisión a ninguna otra autoridad. Se concluye que no procede la declaratoria de inexectibilidad de un artículo en el que se define legítimamente la vigencia temporal de una ley. Cuando el Congreso definió la vigencia temporal de diez años en décida hasta el once de junio del 2021 lo hizo atendiendo razones de sostenibilidad fiscal. En la ponencia para segundo debate se dijo comillas con el fin también de mantener una estabilidad en la sostenibilidad fiscal. se redujo la vigencia de este proyecto de ley antes aprobado en la Comisión Primera de quince años hoy en este informe de ponencia a diez años. Esta razón fue reconocida en el pasado en la sentencia C-250 del 2012 que declaró exequibles algunas expresiones de la ley en las que se ponía en un límite temporal a los hechos que daban lugar al reconocimiento como víctima. La Corte consideró existen evidentes dificultades para establecer hitos relevantes en un conflicto de larga como el que ha sufrido Colombia. En esa medida todas las fechas adoptadas pueden ser objeto de discusión y objeciones pues implican adoptar posturas sobre su naturaleza y evolución histórica. Ante esta dificultad se podría sostener que toda delimitación temporal es inconstitucional pues en principio las medidas de reparación de índole patrimonial deberían ser garantizadas a todas las víctimas sin embargo tal postura limitaría de manera desproporcionada la libertad de configuración del legislativo además de que sería abiertamente responsable desde la perspectiva de los recursos estándares disponibles para la reparación de los años causados pues generaría expectativas de imposible satisfacción que acarrearían responsabilidades ulteriores al Estado colombiano es decir y es la corte implicaría el sacrificio de bienes constitucionalmente relevantes cuál es en primer lugar la efectividad de los derechos de las víctimas que se pretende reparar pues no se puede desconocer las limitaciones de los recursos estatales que pueden ser invertidos para tal propósito y dice la corte es precisamente el Congreso de la República el llamado a fijar los límites temporales para la aplicación de las medidas de reparación realistas en la ley luego de un amplio debate en el que se haya podido exponer diferentes perspectivas sobre el conflicto armado y quiénes deben ser preparados en esta ocasión la corte determinó que la expresión entre el primero de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley resultaba exequible cómo podría ahora entonces sostener la corte lo contrario es el legislador en virtud de sus competencias y de su libertad de configuración normativa quien debe elegirse la norma debe ser modificada prorrogada o derogada con la analogía de la ley 4.11 es suficientemente claro el espíritu del legislador los ahora demandantes pretenden desconocer que el mismo legislador determinó en los parágrafos 1 y 2 los mecanismos de seguimiento para el desarrollo e implementación de la ley que fijan el plazo de un año antes de su vencimiento para que el congreso se pronuncie es decir hasta el 11 de julio del 2020 es el congreso quien previo evaluación de los seguimientos y informes debe determinar la necesidad de dar continuidad o no a la ley y lo está haciendo en la actualidad en la acción proyectar su legislativo de autoridad del senador don Jairo o el garcía partido de la U que propone aumentar la vigencia en 10 años fuerza a preguntarse cómo podría la corte resolver un asunto de privativa competencia de otro orden o del poder público acaso se reprivar el congreso de tramitar esa y las iniciativas legislativas porque dos ex ministros consideren más esperito el procedimiento de reprochar mediante demanda de la vigencia de la ley pretenden los actores presentar el cumplimiento del plazo de 10 años definido por el legislador como si ni antes ni después de esa ley contaran las víctimas de la violencia con herramientas para exigir la protección estatal que corresponde los artículos de la constitución que se consideran infringidos existían antes y seguirán existiendo después de agotada la vigencia temporal de la ley 1448 y no están ni podrán estar sujetos a ella me refiero al artículo segundo fines esenciales del estado artículo quinto primacidad de los derechos inalienables artículo tres igualdad artículo 22 la paz artículo 60 acceso a la propiedad artículo 64 acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores sagrados señores magistrados la protección de las víctimas de la violencia tiene en Colombia un vasto sustento constitucional y que tal que no depende del esquema sustantivo y procesal establecido en la ley cuya vigencia se quiere modificar vía demanda ante la corte constitucional muchísimas gracias de la corte y de la corte y de la corte